Porque él dice que hay una estrella más en el cielo, pero ese segundo lo volverá también por lo que está ahí en el territorio del 25 de año, Luisa. Pero yo tuve unos aplausos para este músico que ha iniciado siendo tan niño. ¡Aplausos para premiarlo! ¡Saludamos! ¡Gracias! ¡Gracias a los carritos que ven! ¡Saludamos! Carlos Coria, emocionado en el estilo. Los amigos, el Yanti dice que el próximo sábado va a estar el documental, ya va a estar el próximo sábado el documental delito. ¡Gracias a los que dicen, vamos! ¡Gracias a los que van a Buenos Aires! ¡Para la gente, recuerdo a todos los amigos que siempre lo reciben en el día de Viral! ¡Gracias a los que se vengan! Carlos Coria está preparando un trabajo especialmente para la escuela delito. ¡Ah, qué lindo que se ve mejor para todos los amigos que sí! ¡Ay, qué lindo que se ve mejor para todos los amigos que sí! ¡Mañana estaremos en el chato! ¡Por la noche de 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 Villanueva! ¡Sí, señor! ¡Gracias a todos los amigos como siempre! ¡Carrito Jiménez! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue Vinton! ¡Vamos, papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!